Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos aquí a una partidita de World of Tanks de uno de los nuestros En este caso la partida nos la hace del señor Teclilla Va en compañía del señor Robertus y del señor Coliseo Van en pelotón en el mapa Himmelsdorf en invierno Y bueno, es una batalla de tier 8 El compañero lleva el IS-3, carro soviético pesado de tier 8 Robertus va con el carro medio de tier 8 soviético T-44 Y el señor Coliseo va con la artillería francesa de tier 7, la Lorraine 155 Fijaros que el equipo, el matchmaking, intelita, ¿vale? Casi todos pesados en el equipo contrario Y muy pocos pesados y bastantes medios en el equipo de nuestros compañeros A priori, ¿vale? Cosa complicada Los pesados en este mapa tienen mejor función Pero bueno, nuestro compañero decide venirse a la calle de la muerte Haciendo tantos pesados es fácil que por aquí intenten entrar Así que se coloca un poquito anguladito el tanque Fijaros, voy a salir un poquito de la cámara Intenta un tirito que no le sirve de mucho Pero bueno, está un poquito angulado Y está mostrando solo la torreta por culpa de los escombros, ¿vale? Así que está en una excelente posición para resistir ahí En el intercambio gana con respecto al 122 Le ha pegado un tirito El 122 no ha conseguido entrarle Lo único malo de la posición en la que está el compañero Por culpa del carro medio que tiene delante Es que está demasiado separado de la pared Cuando la artillería decide tirarle O cuando encuentre el momento Lo va a pasar mal El problema es que la única artillería que le podía tirar Ya fue liquidada por el carro ligero El MT-25, ¿vale? Fijaros, no sé por qué está tan pequeño el mapa La verdad Ahí El MT-25 ha entrado por la línea de 1 Y se cargó a la artillería que estaba ahí Las otras dos, pues al no aparecer ahí Me imagino que estarán en la línea de 0 Bueno, mientras tanto aquí el compañero está haciendo la goma Hoy me coloco, me preparo, disparo Y uno de los compañeros del equipo, un IS-3 Decide avanzar un poquito ¿Vale? Ahora mismo está en buena posición Las artillerías no le pueden pegar Así que, bueno Aquí nuestro compañero Viendo que el IS-3 se tira un poquito ahí a la aventura No me queda muy claro el por qué ¿Vale? El IS-3 se queda ahí a la aventura El VK sale pensando que todo el monte es orégano Y se lleva un pepinaco del compañero ¿Vale? Ya lleva tres tiros Y él de momento está full de vida Ahí aparece el 112 al principio Tiro Aquí hay que decirlo con un poquito de fortuna Compañero Pero ahí que ha entrado Le ha pegado perfectamente en el sitio Digo con fortuna porque la bala fue a donde él apuntó Él apuntó al sitio que había que apuntar Pero bueno, con este cañón y este carro El 122 El 112, perdón Y da el con el 112 Decide no moverse Y dice, bueno, pues nada Caramelo ¡Hala! ¡Para saca! ¡A mover el garaje, chaval! Y deciden atacar ¿Vale? Deciden atacar Ya veis la gran movilidad de este carro De hecho es más veloz que el carro medio que le está acompañando Y bueno Va a aprovechar su velocidad para sorprender Tiene suerte Y se va a encontrar con un cabo 85 Pocotier para él Lo va a pillar de espalda Le va a apuntar a la torreta a la parte alta Para evitar aquí el cañón Del cadáver Y no le contabilizo como muerte Pero dañito que se ha llevado ¿Vale? Alguien le pegaría la bala en extremos El equipo se lo han comido He de decir que el señor Robertus Fue por la parte alta de la ciudad No lo comenté al principio Fue él solo Se encontró con dos hoteles Y dijo ¿Aquí yo solo? ¿Para qué? ¿Para morir para los demás? Se piró Pero por suerte Por suerte Fijaros El equipo contrario no decidió avanzar En busca de nuestra artillería Sino que se quedó arriba para campear Lo cual Les va a hacer perder la batalla ¿Por qué? Porque aquí todos estos pesados Que han dado media vuelta Que se han quedado aquí en plan camperos Con un tirito que cae Y ahora sí Ahora a preocuparse del de arriba Que es el que más por saco daba Porque le daba en la nuca Y dice Pero ahora tú Estarás entretenido O me vas a disparar ¿No? Me disparas Vale Fijaros donde apunta ¿Vale? T26 E4 Fijaros donde hay que pegarle En esta posición Ahí arriba A la zona alta Por encima del cañón Y al lado izquierdo Según miráis O al lado derecho De su torreta Y impacto Que ha entrado El otro está preocupado De pegar los tiritos Que es en acero Le va a estar esperando Nuestro compañero Supongo que ahora mismo Estaría echando la cuenta La vieja Aguante un tiro Aguante un tiro Hostia En vez de pegarse a la pared Me esperé bien esperado Bueno Pues ahora Toda tu vida es para mí Porque nadie te puede dar Tirito que va Empujoncito que va Y Como recargas bastante antes A tomar por tanto 6797 de Win 8 Excelente partida El compañero 4.180 De daño Con este carro O sea Muy buena partida 4 bajas 5 bajas en total Con el pelotón Y Como dicen ellos Como siempre Sigue salvando la partida Ya veis A priori No parecía Que la tuviesen Que la tuviesen Todas consigo Un equipo Con muchísimo carro pesado El equipo contrario Pero Como en todos los excesos De cualquier cosa Vienen mal O sea Demasiados antitanques En un equipo No es positivo Demasiados carros pesados No siempre es positivo ¿Vale? De todas maneras Dejarle en comentarios Lo que vosotros veáis Lo que vosotros queráis Para alabarle O para criticarle Y Nada Si queréis salir en esta sección Ya sabéis Tenéis que estar Suscritos al canal Tenéis Que tener Las publicaciones Como públicas Perdón Las suscripciones Como públicas Y Tendréis que enviarme Una Bueno Una no La partida que queráis O sea Me la tenéis que enviar La replay Con Un pequeño comentario Diciendo Pues es una partida En que nos reímos mucho Por esto O lo que sea ¿Vale? Un leve comentario Diciéndome El nick que tenéis En el juego El nick que tenéis En youtube Y Yo En cuanto pueda Les iré echando Un vistazo Y las iré Subiendo ¿Vale? ¿A dónde tenéis que enviar La replay? Que no lo he dicho Pues lo tenéis que enviar Al correo electrónico SentenciaSeat ArrobaGmail.com ¿Vale? Gente SentenciaSeat ArrobaGmail.com Un saludo A los nuevos suscriptores Un abrazo A los de siempre Que estáis ahí Apoyando Y comentando Nos vemos En el campo de batalla gente Nos vemos En próximos vídeos Chao